Cirugía Ecuador. La diabetes es un desorden del metabolismo que puede afectar severamente su rutina de vida. No más restricciones ni inyecciones todo el tiempo. Con el nuevo Bypass Gástrico, técnica de la cirugía por vía laparoscópica, su vida cambiará y volverá a ser la persona activa de siempre. Consulte a Cirugía Ecuador, un grupo de profesionales de primera dirigido por el Dr. Jethi León Baquerizo. Cirugía Ecuador, una nueva alternativa para la salud. Visítanos en el Hospital Clínica Kennedy Alborada, segundo piso, consultorio 203. Para mayor información, teléfonos 227-5673 o al 097-83-1793.